Tremenda invitación para emprendedores a atreverse a dar el gran salto y hacer crecer su negocio. De hecho, estamos viendo el spot de esta tremenda Fondo Esperanza. Y para saber un poquito más cómo usted puede participar, de qué se trata Fondo Esperanza, nos acompaña esta mañana Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza. Gracias Mario, te quiero invitar por supuesto a ver el spot de Fondo Esperanza. Siempre quise que mis hijos fueran a la universidad. Tener una casa propia. Independizarme, ser mi propia jefa. Necesitaba que alguien me diera una mano. Y junto a ellos pude salvar mi negocio. Porque me apoyaron y salí adelante. 100.000 personas confiaron en Fondo Esperanza para potenciar su emprendimiento. Porque Fondo Esperanza cambia tu vida y la de quienes te rodean. Ingresa a fondosperanza.cl y sé parte de la comunidad de emprendimiento solidario más grande de Chile. Una tremenda invitación para emprendedores. Y Mario, cuéntanos un poco de qué se trata Fondo Esperanza. Mira, el Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que lo que busca, lo que buscamos es superar la pobreza. ¿Y cómo lo hacemos? A través del apoyo a pequeños emprendedores. A través de lo que llamamos un servicio de microcrédito integral. Así que entregamos microcrédito, capacitación, seguimiento y promoción de redes de apoyo. Que es fundamental para hacer crecer por supuesto su empresa. ¿Y de qué se trata esta metodología que entrega Fondo Esperanza? Mira, primero contarles que tenemos oficinas en todo Chile, desde Arica hasta Chiloé. O sea, atendemos a casi 100.000 personas hoy en día. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una metodología de bancos comunales. Que son grupos de 20 personas, donde cada uno de ellos tiene un negocio independiente, pero se coabalan en el compromiso de pago. Y después de ese mismo grupo se les va haciendo seguimiento semana a semana, donde se les entrega un plan de capacitación, donde se les va haciendo seguimiento no solo a su negocio, también se trabaja el desarrollo del negocio, bienestar familiar, capital social y empoderamiento. En esas cuatro áreas. La campaña se inicia ahora el primero de agosto. ¿Cuáles son los objetivos, cuáles son las metas que tiene Fondo Esperanza este año? Mira, el objetivo principal de la campaña es mostrar cómo el emprendimiento genera desarrollo y genera cambio. Si no solamente en la persona que está emprendiendo, sino que también en su familia y en sus comunidades. Y lo que buscamos es invitar a más personas a ser parte de Fondo Esperanza. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Todos? Cualquier persona que tenga un negocio, un pequeño negocio, sea formal o informal, o sea, andá a lo mismo. El 85% de las personas que tenemos son negocios informales, coleros de feria, como ejemplo. Que tenga un negocio funcionando, seis meses funcionando, que se acercan a la oficina de Fondo Esperanza, en la página se pueden ingresar www.fondoesperanza.cl y ahí aparece el teléfono, está en toda la oficina a lo largo de Chile, aparece el teléfono y pueden ahí llamar para acercarse y conocer más de cómo acceder al servicio. Oye, Mario, te queremos agradecer por haber estado esta mañana. Aplausos de verdad, es para ti, para todos quienes trabajan en Fondo Esperanza, que hacen una labor impresionante y ayudan a tantos pequeños emprendedores que quieren pegarse el salto y hacer crecer su negocio. Ya lo sabe, www.fondoesperanza.cl Ahí está el teléfono a lo largo de todo Chile. Por más pequeño que sea su negocio, participe entonces con Fondo Esperanza. Gracias, Mario, que estén muy bien. Gracias. Gracias, señores.